Mesa Que bonito, que bonito Y por acá las mujeres A ver una huella las mujeres Y al centro las mujeres Y acá los deseo las mujeres No pasa nada, no pasa nada Le falta pulmón, yo creo Tienen que quedar más fuertes, chicas Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Si no hago astronomy Noesa más arriba Su corazón Compr Limited vuelta Tásos, no gordo No Sox No sé cuál por qué No sabes cómo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!